¡Ahora sí, amigos! ¡Vamos a presentar en el nuevo país del Perú! ¡A la unita! ¡Buenas gracias a todos los días! ¡Rosy! ¡Buenas gracias a todos los días! 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 Y su vuelta cañita Con un lugar para que te más alegre Con un lugar para que te camin81 Con un lugar para que te más alegres Con un lugar para que noches la noche mas alegres A´rebro los banditos Y dice que se le toca palpa Que se le toca palma Y nos v mistaken Una Vuelta en Si 합니다 La Vuelta en Siaria ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!